2 de abril del año 2020, en medio de esta situación que vive el mundo, pero nosotros desde nuestra casita llegamos a todos ustedes con la intención de suministrar las orientaciones, las informaciones que precisamente en este momento puede tener San Francisco de Macorís, la región y el país. Que nosotros de manera muy bien intencionada intentamos suministrarle a todos ustedes. En la línea de teléfono ya está nuestro compañero con la compañía cada jueves y es Ramón Antigua quien le damos la bienvenida a este contacto diario en medio de esta situación difícil que vive el país. Saludos a Ramón Antigua y bienvenido una vez más. Buenos días, Víctor. Buenos días por también televidente a los pacientes del país y al mundo. Nosotros como debe ser, parecido en nuestra casa, cumpliendo con el protocolo de la cuarentena obligatoria a mantener cada día más esta disposición, estar aislado, tranquilo en su casa, compartiendo con la familia, siendo de esta cuarentena obligatoria, de la extensión de unidad, de la conversación de familia, de comunicación afectiva con la familia. Así es, Antigua. Nosotros desde aquí hemos estado procurando seguir transmitiendo y haciéndonos eco de esas orientaciones y esas informaciones que suministran las instituciones y las autoridades que tienen la calidad para orientarnos. Por ejemplo, nosotros veíamos como todavía una gran cantidad de personas, no solamente aquí en San Francisco, en San Francisco, sino en otras partes del país, como por ejemplo, veíamos nosotros y lo refleja la prensa en el día de hoy, como en esta zona de Santo Domingo Oeste, como muchas personas todavía no han creado la conciencia y la importancia que tiene de quedarse en su casa para lograr romper la cadera de contagio de este virus, de esta pandemia que afecta al mundo entero. Veíamos como niños, jóvenes, personas mayores, jugando vitillas en las calles, pero también jugando dominó, violando totalmente los protocolos, que son protocolos internacionales emitidos por la OMS. Evitar ese acercamiento entre las personas para, por lógica, evitar que haya un contagio. Más sin embargo, no solamente en Santo Domingo Oeste, sino en muchos pueblos del país, se ha estado violando este protocolo, que es la única arma que tenemos hasta este momento de lograr detener el contagio de este virus. Bueno, es lamentable que tengamos que pensar y que tratar este tema de la parte de la desobediencia, de la desobediencia patática en que, sobre todo, la prostitutima COVID-19 ha sido sometido, no coincidiente en algunos casos. independientemente de ellos, también se ha salvado alguna situación. La gran mayoría de los patamacolitanos, en este caso, hemos acogido el proceso de aislamiento de la OMS. Pudiera decirse que es una minoría, pero una minoría que puede hacer tanto daño como si fuera la mayoría, mucho más. Por eso es que hay que seguir llamando a la obediencia, al cumplimiento del protocolo. Y es que, lamentablemente, o lamentablemente, no, aquí hay que pegarse en la oración. Hay que llamar a la comunidad, que hay que llamar al pueblo, a orar por nosotros mismos. La realidad es que este mal, que este virus, no tiene solución. No hay medicamentos. No hay experiencia en la Reconcambienta para tratar la situación de esta interrogatura. No te indica que soluciones no hay. Que no sea el tú apegarte a la oración, el tú apegarte a la voluntad de tu familia. Para unos y otros, todos en conjunto, poder pedirle a Dios que nos ayude a salir de esta situación. Porque se pido médicamente, con experiencia, que no hay. Así que yo no explicará este mal, este virus. Este virus. Y lo único que se puede decir, salud pública, es que es en su casa. Y es leve. Y si no, levante a ese sentimiento de concentración y hablaje. O uno que se tiene que responsabilizarlo en Luisa. Entonces, tenemos que imponerle a castarse. Nosotros, somos los que tenemos que poner todo el empeño en aislarnos en un terreno. Y tratar de que no veamos castados, retocados por esta terrible enfermedad. Que es una realidad. Que es una realidad. La gente en San Francisco y Macorís, más que en toda una parte del país. En el mundo, hay que verlo. Hay que mundializar este caso. La gente en San Francisco y Macorís, más que en la parte del país. A meter o a decidir para resolver este problema. Pero nosotros tenemos que municipalizarlo, diría yo. Además, Antigua, yo también veo esa actitud que muchos asumen de irrespetar. Este llamado. Este es, por ejemplo, el toque de queda. Es un respeto hasta toda esta gente que se ha involucrado. Que está en este momento en el deber. Y que no solamente en el deber, sino que está guisando su propia vida. Por ejemplo, esos policías y militares que están en las calles. Tienen familia. Y tienen la intención de estar con su familia. Y de ello, también protegerse y cuidarse. Entonces, cuando salimos a las calles, violentando el llamado al toque de queda. Le están poniendo trabajo a esos, a esos, a los policías y militares que están en las calles. Por ejemplo, un número, una cosa extraordinaria. El de la cantidad de personas que han sido apresadas en los últimos días. Después de este llamado al toque de queda. Es un número que, bueno, imagínense aquí en San Francisco. Ya veo que se ocurrió en la cancha del cruz San Martín. Para cuando lo detienen, colocarlo ahí. Porque, ¿dónde lo van a llevar? Porque creo que ni espacio pudiera haber para, vamos. Creo que son más de 10.000 personas, ciudadanos, que han sido apresados. Por violentar el toque de queda. Entonces, yo digo, es un irrespeto. Un irrespeto a esos policías y militares. Un irrespeto a esas personas que andan, que están arriesgando su vida para salvarnos a nosotros. Entonces, eso no tiene, yo creo, un término que tú puedas encasillar a la persona. Porque sabemos, hay necesidad. El que vive del día a día, el chimpero. Que se ven en condiciones de presión, porque no tienen el pan de cada día. Entonces, ¿qué viene, entiendo yo, antiguo? La labor británica que tiene que hacer el gobierno, la autoridad. De suministrarle mínimamente a esas personas las necesidades para lograr mantenerlo en casa. Pero es peor. Tú salir a la calle y perder la vida. Vas a buscar el suspecto. Entonces, encuentra la muerte a la calle. Yo creo que es peor. Entonces, vamos a enfrentar ese llamado que están haciendo las autoridades. Que es la única arma, como usted señala. Como he estado señalando durante toda la semana. La única arma que tenemos. Quedarnos en la casa. Orar, orar y orar. Oar y seguir. Diendo este llamado. De quedarnos en nuestra casa para evitar. Y romper la carga de contagio. De esta enfermedad que está afectando el mundo entero.